En 1938, André Breton, considerado el padre del surrealismo, llegó a México junto con su esposa Jacqueline Lamba. Habitaron durante cuatro meses aproximadamente en la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo aquí en la calle de Alta Vista, en la Ciudad de México. Tiempo suficiente para que André Breton pudiera apreciar muy bien que en México el surrealismo no era un movimiento artístico o una corriente filosófica, sino un ingrediente de su genética cultural. El motivo principal de su visita fue por invitación de la Universidad Nacional, esto para dar una conferencia en el Colegio de San Ildefonso un 13 de mayo de 1938, con el tema Las transformaciones modernas del arte y el surrealismo. No quedó registro escrito de aquella conferencia que dictó en la Universidad Nacional, sin embargo persiste la anécdota de que al llegar a la conferencia no encontró a nadie. Salió a avisar de su presencia y luego inició su discurso diciendo, yo no sé a qué he venido, yo no tengo nada que enseñarles, hasta luego. A raíz de este episodio, Breton no dudó en proclamar a México como el país más surrealista del mundo. De la misma forma añadió, no intentes entender a México desde la razón, tendrás más suerte desde lo absurdo. Eventualmente Salvador Dalí, quien también estuvo de visita por aquí, respaldaría a Breton diciendo también que jamás regresaría a este país, un país más surreal que sus pinturas. El surrealismo se caracteriza por la expresión del pensamiento de modo espontáneo y automático, regulado solamente por los impulsos subconscientes, haciendo caso omiso de la lógica. Bajo este esquema quiero abordar los recientes acontecimientos de la política nacional, pues pareciera que todas las decisiones importantes de este país encajan a la perfección en la definición del surrealismo, comenzando con la propia elección de nuestro próximo presidente. Cuando pensábamos que la Comisión de Cultura no podía estar peor que en las manos del Partido Encuentro Social, un partido evangélico que poco le puede interesar impulsar la cultura y las artes, designan a Sergio Mayer al frente de dicha comisión. Que ya el simple hecho de que haya sido electo como diputado es bastante deplorable. Este pues, un personaje que se hizo famoso allá por finales de la década de los 80 por estar al frente de un grupo musical mediocre que hacía playback y montaban coreografías mal hechas. No conforme con esto, más tarde montaría un show enfocado hacia el público femenino donde, acompañado de otros tantos pseudoartistas inyectados con esteroides, se desnudaban el ritmo de la música. Hoy, como ya mencioné, representa en el Congreso a miles de mexicanos, argumentando que, y cito textual, no se necesita ser Sócrates ni intelectual para estar al frente de la Comisión de Cultura. Por otro lado, tenemos a un exfutbolista que no se caracteriza precisamente por ser una persona culta, educada y académicamente preparada, como gobernador electo del estado de Morelos. Me refiero al ídolo americanista Cuauhtémoc Blanco, quien, por cierto, acaba de fichar dentro de su gabinete a excompañeros futbolistas y hasta a un árbitro retirado. Tenemos también a una senadora que justo el día de la elección festejaba totalmente ebria y denostando a sus competidores con palabras oeses. Otra flamante senadora, Néstora Salgado, que pasó dos años y siete meses en prisión, acusada de robo, privación ilegal de la libertad y secuestro agravado. Ya sin mencionar a Manuel Bartlett, al frente de la Comisión Federal de Electricidad, a Napolón Gómez Urrutia, y bueno, un largo etcétera dentro de las filas del próximo gobierno de esta, nuestra república amorosa. Si todo lo anterior no fuera suficiente, el gobierno de Enrique Peña Nieto, todavía en funciones, nos deja libre a Elba Ester Gordillo. Esto por falta de pruebas. Además que podrá conservar su fortuna, herencia del fruto de trabajo de su madre, que trabajó como maestra rural. Y bueno, como resultado de su gran labor y su intachable conducta, se va a dar el lujo de hacer su propia bioserie al estilo Luis Miguel. Producida ni más ni menos que por Hugo Scherer, personaje cercano al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Quien, por cierto, a su juicio la maestra es un chivo expiatorio, así como también Rosario Robles, quien es acusada de desvíos millonarios durante su gestión en Cedesol y Sedato. A Javier Duarte le acaban de dar sentencia de nueve años de prisión. Si se porta bien en una de esas, en tres puede quedar en libertad. La multa solo será de 58 mil pesos y le decomisarán solamente unas cuantas propiedades. Ahora bien, no me sorprende que el presidente electo sea y esté rodeado de personajes ineptos, corruptos, ladrones y cínicos. Es más, no me sorprende el falso discurso aquel de la austeridad, que queda expuesto cuando hemos visto a Yade Kolpolenski viajando en primera clase o a Fernández Noroña disfrutando del fruto de su esfuerzo en restaurantes de lujo. Recientemente la boda millonaria de César Yáñez, mano derecha y vocero de López Obrador, con Dulce María Silva, quien, por cierto, en 2016 estuvo detenida. Y como estos, hay muchos ejemplos más de este falso discurso. Sin mencionar las porquerías que siguen pagando favores, brincando de un partido a otro para el beneficio de algunos, como el caso de Manuel Velasco, o más reciente, el senador del PRD, Israel Zamora Guzmán, quien también brincó al partido verde, que tal parece ser a la banca de Morena. Como ya mencionaba al principio, México es surrealista por naturaleza. Ha sobrevivido a saqueos, conquistas, guerras, sangre y ratas prácticamente desde su fundación. Lo que debe preocuparnos son aquellos compatriotas que, a pesar de lo evidente, justifican, disculpan o subestiman estas acciones que a todas luces demuestran que no habrá tal transformación, que no habrá tal austeridad, que seguirá dominando la corrupción y que, sin importar partidos, colores o banderas, a ellos solo les importa su beneficio y no el tuyo, que votaste a su favor y hoy te sigues peleando e insultando a quien piensa diferente y te cuestiona. Es preocupante que haya fanáticos, extremistas y reaccionarios que defiendan toda esta porquería, pues están alimentando lo que siempre señalaron, sentando así las bases para una dictadura latente. Ya hay indicios de callar a quienes no estamos de acuerdo con el gobierno entrante. En Veracruz, por ejemplo, acaban de aprobar una absurda ley antimemes. Así como lo escuchas, una ley antimemes. El presidente electo llama a prensa fifí a quienes lo cuestionan. Aristegui regresa a la radio cuando sabemos que prácticamente es la voz oficial de Morena y el nuevo gobierno. Antes que simpatizar o ser militante de algún partido, recuerda que eres mexicano y que las decisiones que se tomen desde arriba nos afectan a todos. El presidente electo no es especial, no es diferente, no es un mesías, no es incorruptible y sobre todo, no es un santo al cual adorar. Así nacen los dictadores. Hay un México productivo, comercial, turístico, que no necesariamente depende de la política. Hay un país ciudadano, organizado, profesional, que vive y avanza más allá de quien esté en la silla presidencial. Es cierto que ocupar la presidencia y dominar el Congreso supone controlar un poder importante, pero México, aunque muchos ciudadanos no lo crean, tiene muchas y mayores defensas ante cualquier pretensión personalista. El caudillismo se alimenta de las simplezas y de las masas que no cuestionan. En su propia diversidad y su gente, México tiene su mayor resistencia y oposición. Más poderosa que Andrés Manuel como presidente es la sociedad mexicana. Debemos apoyar y seguir construyendo espacios y relaciones de poder ciudadano, reforzar ese otro país, diverso, productivo e independiente, cuya utopía es un gobierno eficaz y decente. Los mexicanos tenemos nuestros fantasmas surrealistas, que también saben de caudillos y revoluciones. La última, recordemos, produjo una institución que se mantuvo de forma perversa durante más de 70 años en el poder.